Bueno, llegó el momento de mostrarle la casa, pero ¿qué creen? Han pasado semanas y seguimos, seguimos con el reguero. ¡Puan, puan, puan, puan! Señores, mudarse, no solo mudarse, ustedes saben que yo estoy renovando completamente todo en la casa. No ha sido cosa fácil y yo todavía no encuentro dónde organizar tanto, no encuentro. Pero miren, mira por favor la cantidad de cajas, todas esas cajas que yo tengo allá, déjenme descansar porque es que nada más es pensar en todo el trabajo que yo tengo que hacer, me duele la cabeza. Miren, aquí hay disqueras, decor pillows, frames, storage, las cajas se están cayendo porque hay algunas que tengo que mandar a la República Dominicana. Estos son maderas de todavía partes de mi closet y cosas que me están terminando allá en la casa. O sea, este mueble está muy bonito, yo lo tenía en la otra casa, pero no sé, no me convence si lo voy a dejar para esta casa. ¿Ustedes qué piensan? O sea, yo sé que hay muchos regueros para como que visualizar este espacio, pero el diseño de este lugar está muy bonito y ya verán cuando les enseñen después. Pero no sé si este mueble lo dejaría o si cambiaría a otro. Bueno, ¿ustedes qué opinan? O sea, a veces uno se mueve de un lugar y ya lo que tenías allí no te funciona en el nuevo lugar porque los estilos son diferentes. Esta casa es muy diferente a la que yo tenía antes, pero todavía no sé qué hacer. Aquí todavía hay cosas para el gimnasio, máquinas del gym, hay un montón de cosas, señores, que yo no sé cuándo es que vamos a acabar y cuándo es que vamos a tener la casa completamente renovada. Como ven, ¿se acuerdan que les he dicho quiero hacer con la piscina? Miren, todavía no ha pasado nada. Yo creo que me va a tomar como unos mesesitos más organizar, aunque les confieso que adentro las habitaciones de los niños están organizadas, la mía ahí va más o menos, pero todavía falta mucho, falta muchísimo. Yo de verdad como que dije me voy a mudar porque como que lo imaginaba un poquito más fácil, pero esta mudanza con dos niños a una casa, gracias a Dios un poquito más grande, ha sido, ha sido todo un tema y yo creo que, bueno, le voy a contar todo lo que ha sido en el podcast. Y ustedes pueden ir a soyfrancisca.com y ahí también se enteran del podcast. Pero bueno, no sé, denme ideas ustedes qué muebles serían chéveres para un patio, compartan el link conmigo. También si saben cómo uno se puede organizar para empezar a sacar cosas y limpiar, sería bueno que me dijeran porque yo la verdad llego todos los días del trabajo pensando, hoy lo hago, hoy mando esa caja para República Dominicana, hoy limpio el espacio. Pero miren, honestamente, con dos muchachitos, el trabajo, levantándome a las cuatro de la mañana. Ojo, no me quiero quejar porque estoy súper agradecida, pero no es fácil, no es fácil. Yo a veces llego a la casa y lo que quiero es dormir y nunca puedo dormir anyway, porque cuando lleno no se duerme, se levanta el otro y ya ustedes se pueden imaginar. Pero bueno, poquito a poquito. Así que esta soy yo, les digo lo que me preguntan por la casa, así va la casa todavía, por lo menos ya estamos viviendo y durmiendo aquí. Los quiero y este proyecto de este lugar va a quedar espectacular, pero por ahora esto es lo que hay.